Me preguntaron a mí, si soy feliz con ella Respondí que la amo, me muero de amor por ella Me preguntaron a mí, si soy feliz con ella Respondí que la amo, me muero de amor por ella Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando de golpes y besos A veces discutimos y hablamos de mal Si me mandan muy lejos, pues algo le pasa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos, de sueño y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mi locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, de amor le permiso Mas sin ella me falta, mi mundo sin ella no tiene sentido Me preguntaron a mí, si soy feliz con ella Respondí que la amo, me muero de amor por ella Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando de golpes y besos A veces discutimos y hablamos de mal Si me mandan muy lejos, pues algo le pasa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos, de sueño y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mi locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, de amor le permiso Mas sin ella me falta, mi mundo sin ella no tiene sentido Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, de amor le permiso